Son siete las localidades en la comuna de Río Negro, donde hace ocho años trabaja el equipo móvil de rehabilitación rural del Servicio de Salud en Osorno. Profesionales en kinesiología y terapia ocupacional atienden a personas en situación de discapacidad o en riesgo de adquirirla. Me parece muy bien, porque yo no esperaba esto, porque yo aquí tenía que trasladarme a Río Negro y muchas veces faltan los recursos para ir. Me parece muy bien lo que han hecho estas jóvenes aquí conmigo, porque me han ayudado harto. Yo estoy bien ahora para como estaba. Me parece muy bien, porque vivir en zonas rurales cuesta un poco en estos tiempos, por la lluvia, por los fríos de las heladas. Es sacrificado acercarse, por ejemplo, a la ciudad, a los centros de rehabilitación, a todo lo que es parte social. El siete que le pongo, porque faltan siete para ponerle a ellos, que la nota debe ser mucho más alta, por la entrega de un buen servicio para la comunidad y pacientes. Lo que no he visto en otras partes donde he trabajado. Pero aquí ha sido excelente todo lo que he visto, nos sumimos con mi esposa. Al margen de las visitas domiciliarias, se desarrollan talleres en espacios comunitarios donde se realizan atenciones como la rehabilitación motora, estimulación cognitiva, entrenamiento y fortalecimiento de hábitos, entre otras actividades. Bueno, el equipo de rehabilitación rural, que tiene una base comunitaria, está compuesto por dos profesionales. Camila Álvarez, que es kinesióloga, y yo, Susan Seguer, terapeuta ocupacional. Nosotros lo que hacemos es acercar la rehabilitación a las personas a través de visitas domiciliarias integrales. Desarrollamos planes de intervención acordados en conjunto, hacemos evaluaciones completas y acordamos cierto número de sesiones donde les hacemos distintas actividades dependiendo del objetivo terapéutico de la persona. Hacemos ejercicio, rutina de rehabilitación más que nada con fisioterapia, ejercicio terapéutico. Y Susan, que es terapeuta ocupacional, ve más el área de las actividades de la vida diaria, como reincorporar a la usuaria en sus actividades cotidianas. Para esto nosotros realizamos terapia con materiales que los usuarios tienen en sus casas. La idea es que nosotros los capacitamos a ellos, les damos las herramientas, les enseñamos cómo hacer su propia rehabilitación y que ellos sean parte fundamental de esta rehabilitación y tratamiento. Esta estrategia de atención ha operado inicialmente las comunas de Puerto Octay y Río Negro con proyección a otras localidades en la provincia de Osorno. Se genera un contacto primario con equipos municipales y locales junto a la realización de diagnósticos participativos. Entre los requisitos para acceder al programa se incluye el vivir en zonas de alta ruralidad, pertenecer a Ponasa y tener potencial de rehabilitación para su posterior alta con algún grado de inclusión.